Contraseña Elibio Acá Elibio y acá abajo también Elibio Eso es todo Ya le pusimos contraseña Elibio ¿Todo bien? Todo bien Ahora hay que guardar esto Y para guardarlo es archivo guardar Ahí no se nos quedan muy bien ¿Y dónde lo deja guardado? Lo va a sobreescribir El archivo que estaba antes Eso es lo que quieren Ya, todo lo que quieren Ahí, guardar ¿Todo lo guardaron? Si Y si ahora lo abriera nuevamente tendría que salir los cambios En vez de irse a la calle Elibio y Elibio Ah, bienísimo Pero ahora acá está elibio Ah, sí Debería salir elibio Elibio y elibio Ah, sí Elibio y elibio Sí, estamos ok ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Ah, ok Al lado de... A veces... Aquí Más Ya Sí ¿Aca arriba? En el link Pongamos No, 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 no No, no, no son iguales No son iguales Ok Solo lo único que necesitamos es una nueva pestaña de internet Puede ser en cualquier pestaña ¿Ya yo lo abrí mismo? ¿Estamos en...? Sí, si lo abrí mismo bien ¿Se lo abrí? Sí, estamos bien Sí, estábamos bien ¿Sí? ¿Ahí? ¿Sí? Pero es que ahí dice el objeto Si le abro el salido Ya estamos viendo, estamos en el servidor ¿Estamos bien ahí? ¿Se lo vamos a ver? ¿Lo podemos abrir? Sí Ahí, ahí yo digo una pestaña ¿Está la carta? Sí, sí Ah, sí, perfecto ¿Lo vamos a abrir? 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 ¿Es importante? Si no se va a abrir ¿Para? Es no Esa, el pinche Ahí, ya Si ¿Potente de ella? ¿O lo hay pinche de la carta? Ahí, bien ¿Pero va a abrir? No sé ¿Ve? Ah, ya, ya Todo sigue en orden En orden No hay problema No hay problema Acá arriba en la... en la tabla ¿Ya? Vamos a poner lo siguiente 127 Ahí 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 Punto cero Punto cero Punto cero Punto cero Punto cero Punto uno Punto uno Punto uno Ciento veintisiete Punto cero Punto cero Ciento veintisiete Punto cero Punto cero Punto cero Espera ¿Dónde está? Si son dos cero Bien Estoy arruinando así Un cero No se muestra el video Ya ¿Y qué hago? Ya Estrache Ah, estrache Ya Y acá escribimos esta biblia Ya Esta Biblia Ya Enter ¿Paso algo? Sí Me dice que no había modo ¿Sí? Sí, sí ¿Me salió el rojo? Sí ¿Ya? Creo que me dio ¿Qué? Acá había aquí un otro slash y sí, install Entonces me vuelvo Ahí sí Ya, entonces 127.0 0.1 0.1 Slash Es para Slash Sí Esa nueva Es que se hacía un error que se hacía en el foro Queda muy simple ponerle acá al lado en Instagram y no ¿Vamos a hacer un seguro ya o algo así? Insta Insta Eta Wl Y ahora le voy a dar un S ¿Qué es lo que se hacía? Ah, es en eso ¿Ahora un S? Esta Ya Eso es la misma razón ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Bueno, en eso Yo no le voy a dar un error Como que le hicieron hacer tarde pero esto era 127.0.0 127.0.1 Está Biblio y tal Con 12 Sí ¿Y deberían llegar a esto? Sí ¿Se la va a tomar? ¿Rodrigo? Me salió diferente No sale error pero salió otra De hecho dice error ahí en la explicación Yo creo que son con los datos Yo creo que es en la cosa de contraseña Esa me hable en el vertigo Por eso le decía que era exactamente el ingreso era que ese error es muy feo Sí Y ahí está Ok Y ahora sí podemos apretar en instalar y todo debía funcionar bien A mí me dejó la instalación completa ¿No? Sí Completada Ah sí Y ahora podemos apretar acá en Inmiser Spavilio Y ahí está Spavilio En todo su esplendor Y si quisiéramos podemos poner acá en entrar hay un botón grande a la izquierda De ahí vamos a poner el nombre del usuario maestro que sería con defecto ¿Qué sería el nombre? El nombre es admin 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 El nombre Admin 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 de ahí estamos como un usuario como el mayor de sus usuarios posibles con todos los permisos privilegios y a ver abajo Ah de ahí con el de acá de acá por ejemplo ya podemos hacer todo como los préstamos como catalogados si solo que está totalmente básico no tiene ningún guía pero de hecho acá no se ve bien y hay una parte que no se ve bien y hay una parte del diseño que uno puede cambiarlo y después queda bien lo que ocurre es que lo que ocurre es que hay otra cosa que se podría hacer ahora que es importar que es importar un catálogo lo que ocurre es que ustedes pueden crear una biblioteca pueden crear varias bibliotecas entonces con libros similares así que ustedes catalogan y hacen introducen a un estabilio toda su información pero después tienen otros parques y le hicieron pegar estos y pasar los directos eso lo podemos hacer ahora y sería entretenido porque podríamos ver los catálogos y revisar los materiales que ya hay podríamos buscar un usuario hacer préstamos virtual y todas esas cosas ¿le interesa que le hagamos eso? que no sé si sea tan útil para usted para la vida lo más útil es esto que lo hayan logrado no instalar porque uno lo va completando cuando uno lo va completando cuando uno lo va completando cuando uno lo va en su caso particular claro pero en cada caso cuando hagamos una biblioteca que yo le voy no, ya, ya me faltó esa parte entonces hay dos opciones que veo acá hay un juego que yo creo que la mía hace un tiempo que se quiere lo con mujer igual mostra más o menos que hace esta biblioteca y lo otro es también que podemos hacer o importar los chichos desde la biblioteca las dos ¿lecho? ya entonces yo sí me acuerdo muy poco ¿saben por qué? porque está quedando filmado y siempre para los alumnos también de esta región que son como 46 alumnos más ¿ya? no, yo no tengo ningún coño doble suchi doble suchi entonces esto es de fácil cuando logramos no viene al otro mundo tenemos que volver a SAM se ilumina acá por y tenemos que ir a ir a y la base de datos y la base de datos y la base de datos y acá la base de datos es para Biblio sí es el que damos y deberíamos ver esto que son las tablas que tienen para Biblio acá hay muchas tablas lo que nos ha interesado es esta Biblio y Biblio ¿la marcamos? hay que matarla ¿matarla? literalmente porque ya no sirve no sirve se mata la marcamos en verdad la vamos a reemplazar con una versión mejorada y acá hay un equipo para matar las cosas ¡ay! mataron ¿las mataron? el 20 mata la primera ¿la primera nomás? ¿a vos? ah, ¿dónde salió eso? no es que hay un equipo moral ya y llega esto como se ha eliminado el...